Recuerdos Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna Son dos Prefiero que sigamos de amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Y hay Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar Para darme amor Para darme amor Y원 Llorar Y El tiempo nos ayuda a olvidar Las cosas que no voy a olvidar Él es un efecto meacha Gracias por ver el video.